La Asociación Prodefensa y Conservación de la Isla de la Roqueta urgió a las autoridades agilizar el retiro de todas las embarcaciones hundidas en el fondo marino de la Bahía Santa Lucía por el paso del huracán Otis. El experto oceanólogo Efraín García Villalbazo señaló que existe el temor de contaminación por posible derrame de combustible a casi cuatro meses del impacto del meteoro. Ya es tiempo de que se atienda de manera responsable y suficiente el asunto de las embarcaciones que se hundieron en la Bahía de Acapulco. La Autoridad Ambiental ya está presionando para que empiecen a rescatar las embarcaciones. Obviamente ellos tienen el temor de que los depósitos de combustible o los depósitos de lubricantes a lo mejor ahorita están aguantando, pero con el tiempo se van a empezar a oxidar o se van a empezar a deteriorar y van a empezar a escapar. Dijo que otro temor es la posible contaminación del mar por la fibra de vidrio, uno de los materiales de los que están hechas muchas embarcaciones hundidas en la Bahía de Acapulco. Hay unos efectos preocupantes para la salud, sobre todo porque la mayor parte de las embarcaciones que se hundieron son de fibra de vidrio. sabe que producen enfermedades pulmonares o te debilitan el sistema pulmonar en general, más a favor de que se tiene que remover ese material, esa fibra de vidrio. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, informo Valeria Juárez.